¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me ha recordado muy Romeo y Julieta Lo que pasa que es un poco distinto Pero está bastante bien Buena animación La historia va a la típica romance Bueno, que digo Romeo y Julieta Porque en plan Me gustas Pero como somos de bandas contrarias No me puedo enamorar de, ¿sabes? Lo típico Y ya, creo que ya no hay nada más Que se pueda decir A ver Tengo que copiarlo Y que no tengo que hacer el memory No puedo Isca Un chico prodigio Que acaba de Award Empezamos bien Que ha despertado Que ha despertado O que ha obtenido El título de militar Del santo apóstol Del imperio más alto O sea, el título del imperio más alto A una edad súper joven En la historia Él tiene 16 años And while the special of the sword O sea, tiene O sea, conlleva consigo La doble espada La estrella Starblade La razón que Throws himself O sea, que se tiró a sí mismo En la batalla Es para acabar Estando A largo combate O sea, que a largo combate Es su especialidad Básicamente O sea A corto Pues puede ganar Sí Pero más especialidad Tiene combates A largo A largo Tiempo Eso no se Que significa Si bien Si Si me lo pones Aquí traducido Yo creo que incluso Podemos ir mejor A ver Wikipedia Confío en ti Aunque nunca confío a ti Pero confío esta vez en ti No confío en ti ¿Ves? ¿Por qué coño confío en ti? A ver En inglés En inglés Si me fui más Wikipedia En inglés Es santo Wikipedia Español Es una puta mierda Bien Vale Acrófone Eis Porque no creo Porque no creo que Que haga nada A esa niñita Así que por eso Eh Si me hubiera Lo que provocó Que lo despojaran Su título Y luego lo encarcelaran Don Antonio Como castigo Ahora los líderes Del imperio Le han dado Otra oportunidad De libertad Aunque siempre Que mate A cierta bruja De pura raza Sin embargo Iska busca Encontrar La manera Para el fin Para ganarla En curso Sin más Derramamiento De cambio De cosa Que va a ser Imposible Porque This is the War This is the War Así que Pues eso Alice Lu Nebulius Nine O como se llama Bóxicamente Alice Alice Sama Es la bruja De calamidad De hielo De pura raza Con una poderosa Magia basada En hielo Que rivaliza Con la mayoría De los otros magos Astrales De su tierra Natal De la soberanía De Nebulis Como dije De la familia Real Nebulis Alice Está en la fila Para el tono Que Miyabai La actual Reina Y su madre Habita Actualmente Después de encontrarse Con Iska Varias veces Comienza a sorrir Sentimientos por él E incluso Intenta Reclutarlo Para su causa Cosa que no logra Al igual que Iska Ella busca Las tensiones Con Perdón Ella busca Intendenciosamente Poner fin a la guerra Entre los dos países Sin más Derramamiento De sangre Sin embargo Estos ideales Aumentan las tensiones Con su madre Que no ve El camino Hacia paz Con el imperio Llegando incluso A quemar Obras de arte En su habitación Personal Que se hicieran Dentro del imperio No es por No es por No es por Nene Al Gaston Segura Segura Si Una mecánica De campo Y diseñadora De armas De gran espíritu En 1997 Que crea Y despliega Y despliega Equipo Antimagia Durante las misiones Is Is Can Nisan Mis Mis Clash Capitana Unidad 907 Alba A pesar de parecer Una niña Actuar como una torpe Y tener poca fuerza física Todavía brinda Apoyo moral A sus compañeros De la unidad Más tarde Ella se expone A una Star Vortex Y es marcada Como Astral Mag 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 Astral Mag Astral Aunque Actualmente Se desconocen Sus poderes El resto de la unidad Se ve obligado A ocultar su marca Para que el imperio No experimente Con ella Kawaiso Kawaiso Eh Jin Shulargun Un francotirador Avidilidoso En la unidad 907 Que generalmente Habla En un tono seco Y para empezar No habla Casi Risa In Empire O Risa In Empire Un momento Risa In Empire Si Es El quinto Asesina De los Santos Discipulos Vale La Ochozama La que dice Ochozama Que no Yumi Un momento Me suenas tu Rin Bis Pose Vale ¿Por qué Me suena tu nombre? ¿Tú quién eres? Tú me suenas Yumiri Yumiri Hanako Shin Saturn Sabía 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 que era un idol master Porque me suenaba mozo No, no, no me acuerdo que eran ahora mismo de pasar memories Si no me acuerdo Eh Ok 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 Pues ok Eh Para atrás Como decíamos, Reimbispose, la que da personal y de agua a las paldas de Alice que le ha servido desde la infancia. Además de su... Perdón, además de su estesa física y de artes marciales, Reimbus no puede usar más gastar que usa magia terrestre para crear golems. Totalmente. Sis, velo, Nebulius, Nine. La hermana menor de Alice que estuvo cautiva en el imperio hasta que Iska la liberó un año antes del comienzo de esto. Anda, me acabas de poder leer a Asumiwaki, buena waifu también, buena seiyu también. Tiene una habilidad de estilo psicométrico llamada luz de lámpara donde puede ver las cosas que sucedieron hace 200 años. Hasta hace 200 años. Dentro de los 3 kilómetros aproximadamente, bueno, a su alrededor, no pienso decir las millas. Ella cree que existe una amenaza para su familia con la que solo Iska puede ayudarla. Tan, 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 encima hay que pedir ayuda al cuñado. Milla, Millaver, Low, Nebulius, Eight. Reina de la Sobernia de Nebulis. Pues ya está. No hay mucho misterio. Lord más, no sé quién coño él es. Ni sales. Vale, o sea, vosotros vais a salir en este capítulo, bueno. Señor Máscara, es el cabecilla de la familia Zoa. No se equivoque con el caballeroso porque, porque solo con su traje negro y máscara. Bernard Surface, he's a violent extremist. Vale, es un extremista total de la garra. Y piensa que quiere la garra total. Vale, detrás de lo que viene siendo su máscara o de la, de cómo se llama, como en las escenas, detrás de todo eso. Tiene un conflicto secreto que va más consigo mismo. Que se hace que la hacen fresca con la reina y con su familia. Kissing Zoa Nebulis9. Es la... Apreciada hija de la familia Zoa. Pues... Potenciar las... Es que, no sé, eh. Este que estoy, me da mierda. Y mi inglés es pura mierda. Estamos igual. Pues nada, saltamos. Neverless, pues, ok. Es un santo discípulo, ok. Parecía la ropa de lo Nissan cuando se la pone. Pues igual. Lo mismo. Solo que la de lo Nissan es mejor. ¿Qué quieres que te diga? En fin, vamos a ver la historia. Demasiada trama, ya. A ver, una intro. Vamos a hacer una intro. Joder, intro mis huevos. ¿Qué coño es eso, loco? A ver, ¿cuál está en inglés y cuál está en japonés? Vale, la derecha está en inglés. Así que más confianza. El imperio, una utopía mecanizada con ciencia y tecnología altamente desarrolladas. De la soberanía de Nebulis, una nación temida como la tierra de las brujas cuya gente usa el poder paranormal. Los dos países han estado en guerra constante durante más de un año. Perdón, más de 100 años, ¿será? Está mal puesto. Pero solo ahora dos héroes han aparecido en sus respectivas tierras. Iska ha llegado a ser reconocido como el mayor activo militar del imperio en la edad más joven en su historia. Alice, la princesa de la soberanía de Nebulis, llamada la calamidad de hielo. Bueno, la bruja de hielo. Con el miedo de sus enemigos. Los dos se encuentran en campos de batalla y se convierten en enemigos mortales. Los orgullos se traban cuernos. Vale, para proteger el país, a la familia y a los amigos, chocaremos con el orgullo y el orgullo al que nunca nos rendiremos. Sin embargo, los dos que se tocaron los rostros reales en una feroz batalla se sienten atraídos por sus ideales en su forma de vida. Estoy cambiando, ¿vale? Porque está mal puesto en uno. No sé por qué en inglés está mal traducido cuando debe estar mejor traducido que en japonés, pero vale. Incluso si sabes que no pueden caminar juntos si estás a merced de su destino cruel. Vale, aquí está. Vale, está mal. Pero a medida que se conocen como personas reales durante sus feroces batallas, comienzan a sentirse atraídos por las formas de vida y los ideales del otro. Está muy cambiado. Aunque son plenamente conscientes de que el destino se burlará de ellos cruelmente, no permitiéndoles estar juntos. Efectivamente. La dirección del mundo aumenta aún más y las conspiraciones. Pero incluso en un mundo tan dividido, este niño y esta niña no pueden evitar que sus sentimientos mutuos de las principales naciones se enreden más. Bueno, el primer capítulo fue el combate que tuvieron súper intenso, que le liberan a nuestro Iska-sama. Cita en la ciudad, cita en un museo y la batalla épica contra la fundadora, que he visto... Bueno, ¿no he visto el vídeo? Me han puesto un vídeo de cómo era la verdadera batalla con la fundadora, que no lo sé. Por ejemplo, ahora estoy viendo el vídeo de Laino. En el capítulo anterior lo que ocurrió era la novela ligera. Que me estoy flipando, ya lo contaré cuando me tengo que grabar más Yonotabitai. Pero estoy flipando con lo que estoy escuchando de cómo es la novela ligera. Pera, con razón decía el autor que censuró eso. Con razón. En fin. Ya me veré esto y lo comentaré la semana que viene en el capítulo con la verdadera... Bueno, la verdadera batalla que hubiese sido contra la fundadora. En fin. Pesón número 4. Ataque y defensa entre vórtices. Un día 907 disfrutando del casino a Ciudad de Visiones Yuraku. Al mismo tiempo que las vacaciones antes de una nueva visión. La señorita Miss Miss, no sé por qué. Parece tener un objetivo determinado. Mientras tanto, Alice también estaba disfrutando del casino con Rey. Joder, ¿qué os pasa? ¿Por qué coincidís en todos lados? ¿Qué os pasa? ¿Os leéis la mente? ¿Os vas a pegar? ¿Ysan? No lo entiendo, loco. O sea, a cada lado que va Iska aparece Rin. O sea, perdón. Aparece Alice. A cada lado que va Alice aparece Iska. ¿Por qué? No lo sé. Iska y Alice esperan reunirse y se preocupan por la existencia del otro. Sin embargo, entre bastidores estaba a punto de surgir una nueva chispa de conflicto entre el Imperio y la... Esas brujas. Dios. De verdad, yo no sé cómo lo va a hacer. Ojalá, ojalá. Yo qué sé. Te encuentras en el mono tu vida 20.000 millones de veces y digas, hostia, es mi amor de mi vida. Pero no es posible. En fin. Y me hicieron eso. Como le llaman el Kirito. El Kirito es lo que mejor he hecho. Porque todos los Kiritos que han existido son casi mejor que el Kirito normal. Pero bueno. Iska, con sus waffles, que por ejemplo, yo creo que ella sí va a tirar más por el... Perdón. Este ratón de mierda. Va a tirar más por Iska. Lo que pasa es que al final no creo porque va a estar con Alice. Supongo. Deduzco. Intuo. Porque obviamente Solamamilla es la prota. Si Solamamilla es la prota hay que estar todos con ella. Alice. Sonriendo. Ok. Se están peleando por el Iska. No me jopo. Vale. Aquí vas al... Al... Máscara... El Máscara Sama. Yo creo que me lo iba antes. Así que... A saber. Y Kirito. Riri y Alice. Estaban con el señor Máscarita. A saber de qué han hablado. Pues vengan a los como... Bueno, Riri sabe como... Khabit Baja. Y a Riri... Perdón. Y a Riri y a Alice. Sería. Y aquí vamos al traje de Lonisaman. Que no sé por qué de repente ha reencarnado toda la vida. Pero bueno, vale. Ahí está el traje de Lonisaman. En fin. Vamos al avance. Así que disfrutadlo. No sé por qué de repente ha reencarnado toda la vida. Veremos que va a ir el capítulo. La verdad. Ah, lo escogió el título. A ver si está mejor aquí. Porque ya sabéis. YouTube y sus bugs. Pero YouTube y sus bugs. Sí. Bueno, sí. Tiene que... Sí. Porque también tiene sus bugs de mierda. No sé el título. Hijos de... Vale. Pues nada. Vamos a comentarlo. En la siguiente misión... Bueno, aquí vamos a la... A la sargenta de Ataicho. Ya me he aprendido los nombres, la verdad. Misumis... Ah, pues sí era Misumis el nombre. Joder. Yo pensaba que era coña. Pero no. Estaba bien puesto. Vale. Voy a evitar te lo digo porque... Tengo que estar muy fuqueado ahí... Para te lo decir bien. Vale. Que están viendo a todos aquí. Que están flipando en blanco. Esa no sé quién era. Esta es la que es la santa discípula. Que jode mucho a la... A Ataicho. Porque... Issa Loli. Vemos al otro discípulo... Supuestamente discípulo. Al traje de Loli. Debes pensarlo mucho, jefa. La estrategia que vamos a seguir. O si no, moriremos. Bueno, están todos ahí reunidos. Ahí vemos aquí a Alice rezando al hielo. ¿Por qué? No sé. No me digas que... Bueno, el Máscara Sama. Y a la Máscara Sama. Que son supuestamente la familia Sou. Sou, si no está mal traducida. Bueno, ya veremos. ¿El tiempo corre? Espera un momento. ¿Quién sabe? Es hora de ir. Mucho misterio en este capítulo 4. Va a haber mucho misterio en este capítulo 4. Veremos qué va a suceder. En fin. Su volumen. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!